Saludos Tania Ruth Daniel, saludos a todo Televisa Bajío, a Guanajuato, soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y a partir de ahora estaré en el programa día a día con mucho cariño y mucho amor para todos realizando estos maravillosos horóscopos así que a partir de ahora no te los puedes perder y empezamos contigo querido o querida amiga Aries para este 4 de junio y dice así, buen momento para reflexionar, para estar contigo mismo, meditar y sobre todo solucionar algún problema que te está ocasionando algún dolor de cabeza, así que ya sabes amigo, a meditar, el número de la suerte para ti es el número 1 seguimos contigo Tauro, buen momento para avanzar y progresar en circunstancias, tendrías más energía pero yo sé que la vas a volver a recuperar, así que no tengas miedo y avanza y progresa con fortaleza el número de la suerte para ti es el número 4, seguimos contigo Géminis, ten cuidado con las dudas y las inseguridades en el día de hoy si ves que tú estás teniendo algún problema o alguna carencia sobre algún tipo y tienes que tomar alguna decisión no lo hagas en el día de hoy, el número de la suerte para ti es el número 3 seguimos contigo Cáncer, buen momento para agarrar energía, fortaleza y seguridad y sobre todo concretar cosas importantes, te saldrán estupendamente el número de la suerte para ti es el número 6 seguimos contigo Leo, buen momento para viajar, desplazarse y sobre todo mover tu energía si tú eres de esas personas que estabas teniendo bloqueos, pues qué mejor momento que te muevas y agilices todos tus trámites y sobre todo agarres más energía positiva el número de la suerte para ti es el número 2 y seguimos contigo Virgo, ten cuidado con los miedos, los bloqueos y las inseguridades porque estas circunstancias te están ocasionando algún pequeño problema así que ya sabes, intenta que esa energía negativa salga de ti en el día de hoy el número de la suerte para ti es el número 3 y bueno, hasta aquí hemos llegado, pero no te muevas que ahora continuamos contigo querido o querida amiga Libra